No he estado viniendo a combate, estuve fuera del país, llego y pasa que han existido muchísimas preguntas que han llegado hacia mí y preguntas que realmente me toman por sorpresa de una manera increíble. Muchas personas también por medio de las redes sociales me preguntaron y realmente, bueno, no sabía qué decir ni qué contestar, no sabía dónde venía todo esto y pues qué mejor que aclararlo aquí, que aclararlo aquí en combate y es que no me voy a ir del programa. Me quedo aquí en RTS, estoy muy bien y no sé de dónde salió eso y no existe. Tenemos a Domenica Zaporiti para rato, señores, y así es como está completa una vez más la familia. Chao, cuy, no tienes nota. Un abrazo, se te cayó la nota para mañana. Oye, en serio, ¿dónde sacaron esa información? Yo estaba de viaje, como que me comenzaron a preguntar y no, todavía estaba en orden. Pensábamos que nos iba a decir que estaba embarazada. No, tampoco es falso, es falso, es falso, totalmente falso. Cualquier cosa, yo siempre he sido muy clara con el público y con el canal. Ah, entonces, es algo que no puedes... Ya, ya abrazan, ya abrazan. Ya, lo hago. ¡Eh, eh, 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 eh! Tengo que mandarle un saludo a Rodríguez Mález Andrade, feliz cumpleaños. Así es, y un beso grandísimo para Karim Chávez también. Un saludo. Un saludo. Ay, qué gracioso, qué gracioso. A la piscina, llévenselo.